Rafael Correa fue elegido hoy como presidente de Ecuador con un margen suficiente del 61% frente al 21% del ex banquero Guillermo Lazo, según un estudio de opinión pública divulgado por el canal público Ecuador TV y los sondeos a boca de urna. El presidente agradeció el apoyo de los votantes en un mensaje ante cientos de personas congregadas en la Plaza de la Independencia frente al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo. Correa que llegó al poder en 2007 dijo que recibe la victoria con mucha humildad y comentó que serán cuatro años más de revolución para la cual están más comprometidos que nunca. A sus seguidores que lo apoyaban con gritos y ondeando banderas les aseguró que la victoria es de cada uno de ellos y les repitió que su gobierno jamás les fallará. Esta victoria es de ustedes, de nuestras familias, de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de la patria entera. Solo estamos aquí para servirles a ustedes. Ya en la sede del Ejecutivo recibió a los periodistas durante una rueda de prensa en la que manifestó que su revolución ciudadana no la para nadie. Y dijo que los presidentes de Ecuador, Cuba, Colombia, Perú, Venezuela y Nicaragua ya le habían mandado mensajes de felicitación. Que en la revolución ciudadana en el Ecuador, en esta revolución, mandan los ciudadanos, los seres humanos, no el capital, no los poderes fácticos de siempre. Aseveró que una de las grandes derrotas hoy fue para la prensa mercantilista y que con sus rivales Lucio Gutiérrez, Álvaro Novoa y Nelson Zavala, nunca podría llegar a un consenso. ¿Pero qué usted puede debatir ideológicamente con Lucio Gutiérrez, con Álvaro Novoa? Con... ni hablemos, porque el candidato este del pre... o sea, entonces no nos engañamos. Con esa gente no hay manera. El presidente dedicó la victoria a su homólogo venezolano Hugo Chávez y llamó a América Latina a unirse para someter al capital transnacional y enfrentar una globalización bastante cruel de cara neoliberal.